Bienvenidos a Lo que como en un día para adelgazar sin perder de vista el objetivo que es alta proteína. Entre más proteína comamos, menos ganas de estar snackeando y andar picando hueva aquí y por allá vamos a tener durante el día. Así que ojo porque estas recetas te van a mantener satisfecha por muchas horas. Buenos días, bienvenidos a Lo que como en un día. De vuelta en nuestra cocina, segundo video de Lo que como en un día otra vez en Ciudad de México. Ya me preparé mi cafecito y quiero tener una pequeña plática con ustedes bastante importante. Porque creo que todo lo que aprendo y todo lo que siento en cuestión de cosas saludables y con mi cuerpo y mi experiencia merece ser compartido cuando realmente aprendo una lección. Y les quiero confesar que tengo, llegué aquí hace, ahorita es lunes y llegué el miércoles. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Tengo cinco días aquí en Ciudad de México. Y la verdad que en esos cinco días, desde que llegué, he comido súper, súper sano. Mis tres comidas al día, bien sano. He hecho un pequeño recorte de carbohidratos porque llegué muy inflamada, plebes. Llegué muy inflamada a Estados Unidos a pesar de que no comía tanto en la calle. Y dije yo, ¿pero cómo? Me acuerdo que hasta le dije a mi novio, ¿cómo es posible que estamos comiendo en casa y me siento súper inflamada todo el tiempo? Me siento como que todo me cae pesado. Aunque coma sano allá en Estados Unidos, algo me cae pesado siempre. Caí en la conclusión. Obviamente esto ya lo sabía, pero no lo había comprobado tanto porque jamás había estado dos meses completos en Estados Unidos. Y descubrí que definitivamente la comida en Estados Unidos, la que compras en el súper, es muy diferente de la que compras en México. Siento que por alguna razón todo allá está muchísimo más lleno de pesticidas y hormonas y mil cosas. Que realmente aunque comas sano, es difícil sentirte sana por dentro. No sé cómo explicarlo. Tendrías que comprar todo orgánico, lo cual no hice porque está muy caro. Allá en Estados Unidos comprar orgánico es muy caro. Si a por sí ya sentía yo que en México comprar orgánico es caro, allá es como olvídate. Es de ricos. Entonces aquí en México yo no compro cosas orgánicas tan a menudo. Sí las compro de vez en cuando, pero no todo. O sea, mis frutas son del mercado, al mercado ambulante. Mis carres son de Costco. O sea, no compro nada orgánico y la diferencia se nota. Desde que llegué estoy comiendo aquí súper en casa, súper clean y estoy como pluma. O sea, de verdad no les miento. No estoy estreñida, me siento ligera. Otra vez empecé a notar como los músculos de mi cuerpo. Me siento desinflamada. Tal vez no lo notan, tal vez ustedes me ven igual siempre, pero también importa mucho cómo nos sentimos nosotros porque nadie te va a conocer mejor que tú misma en tus mejores momentos. O sea, nadie va a saber cómo te sientes tú porque la gente no te lo nota y te dice, ay, estás exagerando. Pero si tú sientes que te sientes inflamada, que te sientes rara, de verdad, hazle caso a tu cuerpo. Bueno, nada más quería comentar esto. Back to the business. Voy a sacar unos nopales. Yo sé que quizás ustedes nunca han visto que yo haga nopales en mis vlogs. Hasta yo misma me sorprendo, pero les voy a decir una cosa. Desde que me he vuelto saludable, la Dalú Chiquiona se fue. Yo antes era la peor comiendo, pregúntele a mi familia. Yo no les comían casi cosas así de ningún tipo. Era muy específica y de verdad que mi vida es saludable. Y no sé si también he madurado en respecto a alimentos, pero me gusta más incorporar alimentos que quizás antes no los toleraba. Pero porque sé que son saludables, los incorporo y busco formas de que me gusten. No precisamente porque cierta persona los hace así, así van a saber siempre los alimentos. Hay que ir explorando nuevas formas de darles el giro a los alimentos que no nos gustan para que nos empiecen a gustar. Ustedes saben que yo era súper fan de las espinacas crudas. Y ahora que estuve en Estados Unidos, mi suegra me enseñó esto que ella hace. Compra tres mazos de espinaca y así tal cual, obviamente los desinfecte todo y los meten agua hirviendo durante un minuto o menos. Y la espinaca se aguadea y agarra un color verde intenso. Y dije yo, guácalas la espinaca casi cocida. Pero me dijo, pruébala, ponle poquita sal y pruébala. Me puse sal, la probé. Y ahora es la única forma en la que les como espinaca. Ya hables. Estoy obsesionada en todas mis comidas. Estoy poniéndoles espinacas cocidas. Dejen ustedes de lado la proteína, la fibra y todo eso. O sea, sabe deliciosa. Si a ti no te gusta la espinaca cruda, prueba la psicocida. Te va a encantar. Te cambia el juego completamente. Así que voy a sacar los nopales, pero más tarde estaremos usando espinacas. También porque compré una caja enorme en Costco. Miren. Y quiero hacerlas porque están bien, bien buenas. Voy a sacar mis nopales. Y hoy a mí se me antojaba como huevo con nopales. ¿Por qué compré estos nopales en Costco? Porque los nopales, si ustedes no saben, son alimentos muy altos en fibra y vitaminas. Y son muy bajos en calorías. Son perfectos para las dietas. Por eso los jugos verdes, siempre que traigan nopal un jugo verde, está de 10. Que es nopal, acelgas, espinacas. Es lo que le da un sabor, una textura lleno de vitaminas, rico en nutrientes. Entonces yo voy a utilizar probablemente dos nopales para mi desayuno. Los voy a deshidratar en mi air frayer. Que ya saben, el video pasado les enseñé. Creo que no lo dije al final del video. Solamente mostré el platillo. Pero 10 de 10. Pero 10 de 10 con Chefman que me mandó su air frayer. Bueno, yo lo escogí. Pero me regaló este producto porque de verdad que sí me gustó mucho. Ya me deshice de mi horno eléctrico y ya estoy a punto de decirle bye bye a mi air frayer ninja. No lo he hecho todavía porque me resistía el cambio. Pero de verdad que la he estado usando toda la semana. Y 10 de 10. Voy a meterlos. Voy a ponerlos 20 minutos. Bueno, ya están nuestros nopales que están acá en el air frayer. Pero quedaron súper secos. Yo pensé que iba a tener que... Uh, no le puse esto. Esperen. Yo pensé que iba a tener que enjuagarlos para quitarles las babitas que sueltan. Pero se me hace que estos ya no van a estar con babas. Porque quedaron... Literal es una tortilla nopal. O sea, lo deshidraté tanto en el air frayer que yo creo que esto ya no tiene babas. Y la verdad es que así lo quería yo. Súper, súper deshidratado que pareciera una tortilla de nopal. Y vamos a pasar. Aquí tengo algo que va a ser este desayuno súper mega. Un interrequete altísimo en proteína. Y va a ser muy para déficit calórico. O más bien para un recorta de carbohidratos. Y también para un recorte de calorías. Es muy importante enfocarnos en comer mucha proteína cuando estamos intentando bajar de peso. Porque si predomina nuestra ingesta de proteína en nuestro día a día. No vamos a tener que estar con antojos, con ganas de snaquear. Vamos a perder peso porque vamos a estar comiendo muchísimo menos cosas que no nos benefician. Si ustedes quieren recortar un poquito los carbohidratos, como yo lo estoy haciendo en estos últimos dos videos. Que estoy bajando carbohidratos. Es no porque no los coma. Sí los como. Pero prefiero disminuirlos y subir mi ingesta de proteína. Porque eso me va a ayudar a mí a perder peso más rápido. Sin perder músculo y sin estar con antojos durante el día. Ni sentirme cansada o agotada o sin energía. Entonces ahora voy a agarrar. Aquí en el refri tengo una carne deshebrada. Que mi familia hizo ayer y quedó mucha. Entonces estaba pensando ¿por qué no sumarle proteínas de carne a mis huevos? Entonces voy a hacerme dos huevos estrellados. Y encima voy a ponerle topping carne deshebrada cocida así tal cual. Nada más carne deshebrada de res. Y lo voy a poner en mi tortilla de nopal. Vamos a hacerlo. A mí en lo personal me gusta hacer mis huevos estrellados en mantequilla. Pero por esta ocasión y por otras voy a estar utilizando este aceite de aguacate. Porque la verdad es que le da un sabor súper rico y dora muy padre el huevito. Entonces sí lo recomiendo. Voy a sazonar con Everything But The Bagel. Este lo compro en Estados Unidos. Y solamente contiene ajo poli negro, pedazo de cebolla, ajo en polvo y un poquito de sal. Y pimienta. Por otro lado voy a agregar la carne que les dije que estaba en el refrigerador. Sobras del día anterior. Carne deshebrada. Únicamente deshebrada. No tiene absolutamente nada más que un par de aceitunas. Y voy a dejar que se sofría un poco con el poco aceitito que quedó de los huevos. Y ahora sí voy a montar mi platillo. Acuérdense que algo muy importante para que nos guste este estilo de vida saludable es que aprendamos a decorar bonito nuestros platos. Es primordial enamorar a la vista antes que al paladar cada que cocinemos en casa. Porque eso nos va a estar dando ganas de seguir cocinando en casa de forma saludable. Como lo ven por acá estoy desmenuzando este quesito que es queso añejo, queso cotija o puede ser incluso queso feta, el que tú prefieras. Yo es el que tenía en el refri y la verdad es que le dio un sabor súper delicioso a mis nopales. Y por último no puede faltar nuestra grasa saludable, el aguacate. Que además le da un sabor increíble a todo el conjunto de ingredientes de este platillo. Y bueno, ya quedó nuestro desayuno saludable. Bajo en carbohidratos, bajo en calorías, muy alto en proteína. Al final estaríamos alcanzando un platillo de características con no más de 280 calorías y 45 gramos de proteína. Y pasemos a nuestra parte favorita del día, bueno al menos la mía. Voy a empezar a decorar mi coffee bar de forma diferente. Algunos cambios por aquí, unos cambios por allá. Mientras preparo mi shot de espresso, les comento que estaba utilizando granos frescos que saben delicioso. Me los trae una persona local de aquí de donde yo vivo. Y la verdad es que le salen súper padre los granos de café tostados. Oigan, quien me conoce sabe que a mí me encantaba hacerme cafés helados. Todavía los disfruto muchísimo, pero aquí con el frillito de México. Y que ya se acerca mi fecha favorita del año que es Halloween. Todos los días se me antoja un cafecito caliente. De verdad que hay una cierta magia en mis Lattes Arts que nadie se puede resistir. Oigan, acá entre nos una suscriptora me dijo que ella era barista y que no le salían los Lattes Arts como a mí. Déjenme les confieso que para lograr esto estuve un año entero echando a perder litros y litros de leche y kilos y kilos de café. Definitivamente la práctica es el maestro. Oigan, díganme qué les parece. ¿A poco no se ve súper súper pro? Bueno, dentro de lo que cabe mi coffee bar. Está quedando padre con los cambios que le hice. Y llegó el momento de probar la comida. Y así como lo ven en mi cara, está deliciosa. Se las recomiendo. No le puse salsa porque la he estado evitando en estos días. Pero obviamente que si tú le pones una salsita rescoldada seguramente sabe muchísimo mejor. Vamos a pasar a la parte del almuerzo o comida, como ustedes lo quieran llamar. Voy a utilizar una cucharadita de paprika, una cucharadita de pimienta. Voy a utilizar comino al gusto, sal al gusto. También voy a utilizar un poco de trocitos de cebolla seca y un poco de tomillo. Esto va a ser para sazonar nuestras pechugas que vamos a asar previamente antes de hacer realmente la receta. Voy a ponerle un poquito de aceite de aguacate para que se pueda esparcir muy bien todas las especias por todos lados. Una vez que ya la masajeamos por aquí y por allá, la ponemos en el sartén a fuego medio-bajo, entre medio y bajo. Y la tapamos. Oigan, recordemos no olvidar lavar nuestra tabla después de picar pollo, carne o lo que sea de carnes que estén crudas. Y por acá ya estoy volteando la pechuga o la milanesa de pollo. Volvemos a tapar y pasamos a picar un puño de espinacas. Muchas espinacas. Entre más espinacas puedan ponerle, mejor porque se van a hacer como tres, ya que le hagamos lo que quiero hacer. Por otro lado, puse en una media tacita agua y le agregué una cucharadita de consomé de pollo. Y una vez que ya nos asesoramos de que nuestra pechuga de pollo está cocida, la partimos en trozos y agregamos el agua con el consomé de pollo disuelto. Agregaremos tres cucharaditas de crema ácida. Yo estoy utilizando una crema normal, no es deslactosada, no es baja en grasas, pero si tú pudieras agregarla bajo en grasa o deslactosada, te va a funcionar mucho mejor. Esta era la que yo tenía, así que esta utilicé. Agrego mis montones de puños de espinacas que parecen que van a tapar toda la comida. Y cuando ya dejemos hervir, van a hacerse a tres, se los prometo, hasta van a querer más espinacas. Voy a poner un poquito de quesito Oaxaca en tiritas de estos deditos de queso que compras, ya sabes, en el supermercado o donde los vendan. Y voy a volver a tapar para que se derrita. Y después de unos minutitos ya está listo. Nuestro platillo quedó así de delicioso como se ve, pero sabe aún más de rico. Me hubiera encantado ponerle más espinacas, pero bueno, para la próxima. Utilicé un tercio de taza de arroz blanco porque aunque estamos haciendo un pequeño recorte de carbohidratos, no estamos eliminándolos por completo. Este platillo consta de 475 calorías y aproximadamente 49.2 gramos de proteína. Para el postre decidí comerme este pedacito de chocolate de 72% cacao sin azúcar y fue mi postre perfecto. Ustedes saben que yo amo el chocolate. Oigan, ya son las... casi las 8, como las 7 y media de la noche. Y comí medio tarde, eran como las 4 y media cuando comí el almuerzo. Y, bueno, la comida. Y a lo que voy es que ahorita todavía me siento muy llena porque después de la comida, como vieron, me comí el chocolate. 100%, no, 72% cacao sin azúcar. Fue mi postre. Y como que tomé mucha agua y ahorita me siento súper llena, pero de agua, como de líquidos. Entonces no tengo mucha hambre. Y voy a ir al súper a comprar algunas cositas que me hacen falta. Entonces yo creo que cuando llegue, ya va a ser tarde. Y solamente voy a cenar un yogur o tal vez me haga una avenita. No lo sé. Ahí los mantengo actualizados. Pero de verdad me siento súper llena. Me choca. A mí algo que me cae muy mal es cuando tengo mucha sed y empiezo a tomar mucha, mucha, mucha agua. Que me echo como 7 tragos de agua. Porque luego, luego, como que yo, mi cuerpo, mi intestino no procesa rápido el agua. Entonces yo siento que quedo mucho tiempo panzona de agua. Llegué a mi casa tan cansada que para la cena solamente me comí este palito de queso. Mientras me preparaba mi yogur griego con frutos rojos y semillas. La verdad es que me han visto preparar montones de veces mi bowl de yogur. Así que solamente les enseñaré el resultado final. Utilicé 200 gramos de yogur griego para tener mucha proteína. Le puse miel al gusto. Algunas semillitas secas. Y le puse muchas blueberries. Esa fue mi cena. Y la verdad es que estuvo deliciosa. En total fueron aproximadamente 26 gramos de proteína y 311 calorías. Más maneras acentó塔. Amos mil tres a nosotros. Amos mil recomiendas. Amos milokrat. Amos milagros a las manos. Amos milagros. Amos milagros.